Una reunión con la planilla azul en el área de checadores que en estos momentos dará inicio. Cita a todo el personal a una reunión con la planilla azul en el área de checadores que en este momento se llevará a cabo. A todo el personal a una reunión con la planilla azul en el área de checadores que en estos momentos dará inicio.